Vamos, levante, levante, levante Vamos, vamos Si, vamos a ir a eso Y cantan y damos por el amor Amigo eres digno Como siempre, siempre Santo, Santo, Santo Dios todo poderoso, mal Y vuelve, que no está aquí Que vendrá A eso hemos venido a este lugar La creación Te canta Y damos gloria a Él, si Señor Eres digno Como siempre, siempre Santo, Santo Santo, Santo Dios todo Jesús Tu eres digno Como siempre Te canta Te canta Te canta Y damos gloria a Él, si Señor Levanten sus manos Y digan Santo Santo, Santo Santo Dios todo Santo Dios todo Dios todo Te canta Te canta Y damos gloria a Sí, Señor Si, siempre 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 Santo, Santo, Santo Escobo tu poder Su hermoso Dios Seguirte sin que te lo entran Levanta tu voz y canta Que creación canta Y damos gloria Que él está aquí A él le va a ser su rey y dígame Santo, Santo, Santo Hoy es la cosa que quiero hacer esta noche Solo adorarte a ti, amado Dios Te canta Y damos gloria Si me adoro, si me amado Dios Recibe todo lo que tú Usa, usa, Dios Escobo tu poder Nuestro Él está aquí Si Nuestro